¡BANG BANG NINER! primeramente pues lo lo que hay que hacer como buen deportista es hay que felicitar a los carneros de los ángeles me parece que fue un equipo que lo hizo mejor en el campo, ¿no? me parece que fue un equipo que fue armado con este propósito y lo lograron lo consiguieron los carneros, así que hay que felicitar a los carneros de los ángeles se demuestra que la división más dominante y fuerte en los últimos años o al menos en los últimos 10 años en la NFL es el oeste de la nacional así que no estamos en cualquier división carnales, no, la verdad es que lo de los 49 es de reconocerse el oeste juega la final de conferencia y el oeste se lleva el Super Bowl, entonces felicidades a los carneros, la verdad es que fue un juego bastante entretenido, a mi me gustó, creo que estuvo lleno de de todo, estuvo lleno de mucha defensa, Joe Burrow mostrando por qué puede ser un coreback muy muy importante en los próximos años va a ser un coreback generacional, definitivamente segundo año, ya está en el Super Bowl el aplauso a los bengalíes que la verdad es que estuvieron a nada de llevarse el anillo yo apoyaba a los Niners a los Niners los apoyo yo apoyaba a los Bengals por obvias razones no tanto porque nos hubieran eliminado los carneros, sino porque es inevitable sentir algún tipo de empatía por un rival divisional no se puede, entonces no podemos apoyar a un rival de la división yo estaba con los Bengals pero la verdad es que creo que ganan los Rams, ganan bien este pues va a haber mucha polémica desde ayer las redes sociales explotaron, no nada más en Facebook, sino en Twitter en todos lados, en páginas mexicanas en la página de la NFL demasiada polémica sobre todo por ese último drive de los carneros en zona roja demasiados pañuelos para lo que se había visto en el partido que era algo que yo no quería no me hubiera gustado que pasara que se manchara el juego por algo así terminó manchándose cada quien tendrá sus opiniones si si eran castigos si no eran castigos yo no voy a entrar en esas polémicas la neta porque es complicado o sea, se tienen que revisar muy bien en la NFL pasan todo el tiempo hay este tipo de jaloncillos todo el tiempo hay este tipo de contactos todo el tiempo hay este tipo de situaciones jamás se marcan y de repente los árbitros las marcan cuando quieren o cuando las ven pero este pues bueno se les acomodó todo a los Rams ganan y repito creo que son merecidamente campeones los carneros por todo lo que han trabajado le han apostado muchísimo empeñaron el futuro primero por Goff luego por Matthew Stafford se trajeron piezas carísimas ya tenían a Donald se trajeron a Von Miller se trajeron a Odell Beckham que sale lastimado esas son cosas que a mí no me gusta ver no, independientemente del jugador que sea a mí no me gusta ver jugadores lesionados no me gustó lo que le pasó a Beckham no, sobre todo porque el señor se portó como un caballero con Divo Samuel en la final de la nacional cuando Divo estaba inconsolable ahí le fue a dar unas palabras de apoyo yo sentí gachón por Odell Beckham pero pues bueno así esas son también las cosas que pasan en este deporte de tanto contacto entonces nuevamente mis felicitaciones a los Rams ganan un medio tiempo a mí me gustó el medio tiempo no porque yo sea rapero ni hip hopero me gusta ese tipo de música no es así como la que más me gusta pero sí me gusta y me gustó que se le diera este tipo por fin de reconocimiento a artistas como Dr. Dre o Snoop Dogg sobre todo ellos dos que creo que son de la super vieja escuela del hip hop y del rap en Estados Unidos y pues el momento álgido fue cuando salió Eminem por ahí la sorpresa fue 50 Cent yo no me lo esperaba Mary J. Blight pues bueno la parte femenina y por ahí el otro señor que no sé ni cómo se llama bueno ese pero bueno el medio tiempo y pues bueno también mucha polémica con esta con esta este pues esta rodilla al suelo que puso Eminem por ahí muchos dicen que no que fue una especie de rendirle tributo a Dr. Dre a Snoop Dogg tal vez a Notorious B.A.G. o todos estos raperos que han pasado por la escena pero pues también mucho fue se soltó mucho este rumor de que se incó por como señal a lo de Kaepernick a Colin Kaepernick como respeto a la a la protesta que la NFL supuestamente se lo había prohibido y el señor Eminem decidió poner una rodilla en el piso y esto también pues ya desató mucha polémica alrededor de la NFL pero bueno eso no lo vamos a saber en general en el partido bueno a mí la neta es que los bengalíes me recordaron a los Niners en el último cuarto inclusive la última jugada de Joe Burrow pues fue casi exactamente igual a la de Jimmy Garopolo Aaron Donald entró como en su casa le llegó ya lo estaban tirando y aventó el balón a donde caía y pues pasa incompleto acá no fue intercepción pero fue pase incompleto y básicamente los bengalíes se desdibujaron después de una segunda mitad que arrancó así como apoteóticamente a favor de los de los Rams este no con ese touchdown la intercepción estas cosas los bengalíes parecían que tenían el control del partido y pues se desinflan y terminan perdiendo el juego ¿no? Sean McVeys estaba jugando básicamente su chamba su pellejo y tomó decisiones muy arriesgadas pero le salieron y pues bueno ahí está ¿no? carneros campeones carneros nuevos monarcas de la NFL y nos los encontraremos dos veces la próxima al menos dos veces la próxima temporada pero bueno con eso señores termina oficialmente la temporada 2021-2022 de la NFL y se da el banderazo ya hoy oficialmente a la post temporada 2022-2023 de la NFL y se vienen cantidad de cosas señores miren estamos a un mes prácticamente de que empiece la agencia libre como tal 14-16 de marzo ya podrán empezar a hacerse negociaciones ¿no? yo por ahí de la fecha del 16 de marzo ya se estará hablando de algún trade de Jimmy Garopolo a ver dónde va a terminar se empezará a poder negociar con agentes libres que estén por ahí que tengan contrato todavía con otros equipos lo de los 49 veremos qué pasa a quiénes se quedan a quiénes dejan ir se vienen fechas entretenidas por ahí ya en marzo ahorita va a ser un lapso ahí pues tranquilón de aquí a marzo no va a haber algunos rumores va a haber mucho tren este mes prepárense porque hay mucho tren y en general en todos los season pero este mes sencillo va a haber mucho rumores se va a estar hablando de muchas cosas ya se está hablando viene el combine también en abril tendrán las pruebas a todos estos jugadores es en marzo abril me parece el combine de la NFL donde se hacen las pruebas todos los prospectos colegiales que llegan por invitación y veremos ahí qué nuevo talento viene y qué puede agarrar San Francisco para el draft con todas las rondas que tiene más las que se puedan agregar si después podrá hacerse algún trade-off por algún jugador un trade-off es cuando se sube o se escala en las posiciones para tratar de tener alguna mejor selección en el draft luego vendrá obviamente el draft me parece que es 29 de abril draft de la NFL pues ya para ver qué agarran los 49 o cómo se bajan las cosas qué se negocia y qué va a pasar yo creo sigo pensando que lo de los 49 este offseason de los 49 va a ser como muy muy movido va a haber muchas cosas y yo no descarto alguna noticia bomba por ahí de veras o sea creo que San Francisco se podría mover en algún no sé en qué dirección se pueda mover la verdad tengo una incógnita yo creo que va a seguir por la línea que ha estado tomando que es la de ir por draft ir construyendo un equipo tratar de ahorrar dineros de tratar de seguir con agentes libres pues no tan caros no esta fórmula que ha estado tratando de manejar Lynch y Shanahan y me parece que lo han hecho muy bien no se tiene el anillo no pero se ha llegado bien lejos con este plan que han ido construyendo faltan piezas y habrá que ver si ahí en esas piezas le meten lana pero insisto no descarto una contratación bomba de los rumores que han estado saliendo porque ahorita pues básicamente van a ser muchos rumores y uno que ha estado muy fuerte sonando no fuerte de que vaya a suceder sino que está sonando muy fuerte pues es lo de Tom Brady está hablando que Tom Brady podría llegar a los 49 porque pues él no dijo así como que si ya me retiro definitivamente no dijo nunca cerraría la posibilidad de regresar se habla de que él siempre ha querido jugar en los 49 algún coach muy cercano a él con los patriotas habló y dijo Brady siempre ha jugado ha querido jugar en los 49 siempre ha sido su sueño y podría regresar del retiro eso yo creo que lo iremos sabiendo por ahí de junio yo no creo que luego luego se dé si Brady está pensando regresar a jugar en algún equipo ya sean los Niners o algún otro la noticia se dará por ahí de junio julio no creo que ahorita él quiera tener nada que ver con el mercado se va a tomar sus vacaciones al menos si está pensando en jugar un año más pero está muy fuerte la noticia podría ser que los bucaneros buscaran algo ahí no porque ellos todavía tienen los derechos de Brady porque hay que ver ahí también qué pasa cuando un jugador anuncia su retiro y quiere regresar luego o sea imagínense todos los jugadores harían eso cuando no quieran estar en un equipo ¿no? ¿saben qué? que me retiro y en dos meses anuncio mi regreso y no se podría cancelar así contratos y todas estas cosas entonces habría que ver ahí qué se tiene que hacer con los bucaneros y es que ellos quisieran a Jimmy Garopolo o alguna de estas cosas pero bueno está anda muy fuerte el rumor de Brady como hace un año estaba muy fuerte el de Aaron Rodgers y Matthew Stafford y John Watson y no sé qué ahorita está el de Brady yo dudo que suceda ¿no? más allá de si quiero o no quiero me gusta o no me gusta eso ya es mi opinión personal pero yo dudo que suceda lo dudo mucho pero bueno ahí está la noticia y va a seguir haciendo ruido un rato nos va a tener entretenidos ¿qué más? ¿qué más noticias hay? ah sí por ahí anda un agente libre no Peppers me parece un safety de los Rams que podría ser alguna de las opciones que estaría buscando San Francisco que yo no soy tanto o yo no iría tanto por un safety creo que Jimmy Ward puede todavía seguir en el equipo podría ver la manera de todavía tenerlo Yacuiz Kittar es bueno la neta es que ha jugado bien lo vamos a recordar creo que siempre por esa intercepción que dejó ir pero la verdad es que es un buen safety y si no pues creo que ahí ya está Talanoa o Fanga entonces aparte puede regresar ¿quién fue el este que se lesionó en la pretemporada? se me va su nombre no es Emmanuel Mosley no es el otro hay otro por ahí que también no está tan caro y yo creo que el safety no es la posición que urge sino esquineros en las esquinas es donde hay que buscarle ya veremos que hay en esta agencia libre vamos a ir dando informes ya en Canal 49 vamos a ir dando más información otra noticia que salió otro coach que se va ya se fue Hightower ya se fue Embry ya se fue Mike McDaniel ahora el que sigue a Mike McDaniel es Wes Welker nuestro nuestro coach de receptores ha decidido irse a Miami con Mike McDaniel está habiendo desbandada de staff vamos a ver cómo cubre esto Kai Shanahan que pues ya ya habíamos hablado que llegó Anthony Lin le va a ayudar mucho y ahorita está mucho el rumor o creo que ya tuvo un acercamiento por ahí Big Fangio no sé si recuerden a Big Fangio yo creo que muchos de la generación 2010 para acá y pues obviamente los demás atrás recordamos a Big Fangio que era nuestro coordinador defensivo en la época de Jim Harburg Colin Kaepernick Navarro Bowman etcétera etcétera Patrick Wiris etcétera Big Fangio anda ahí en pláticas con los Niners él yo recuerdo que cuando se fue Harburg él dijo que él se podía quedar pero él quería ciertos jugadores decidieron no quedárselo no probaron con Kelly probaron con con Tom Sula nada pero yo creo que Fangio está intentando regresar a lo suyo yo no creo que regrese como coordinador defensivo y menos a San Francisco porque tenemos a a Demeko Ryans pero creo que a lo mejor se está intentando hacer esta combinación no lo de Shanahan o esta joven ¿no? a pesar de tener 43 años por ahí le traen a alguien de más experiencia como Anthony Lynn para que sea ahora su nuevo Pepe Grillo el que le esté diciendo cosas ahí al oído tal vez Fangio pueda venir aquí a ayudarle un poco a Demeko Ryans también en ciertas situaciones Big Fangio es un gran coordinador defensivo y nos podría ayudar muchísimo ahí como mano derecha de Demeko Ryans o algo así o tomar alguna posición estratégica dentro del staff de los Niners pero ha estado el rumor muy fuerte ¿qué más? fueron los NFL Hunters ¿no? se previa se premió el jueves pasado a lo mejor de la NFL en esta temporada pasada pues obviamente el que ya estaba súper cantado pues era el MVP ¿no? el MVP pues fue Aaron Rodgers con todo y su pecho frío y con todo y de que no puede llegar al Super Bowl sigue ganando MVPs este señor se está llenando de logros personales lo cual habla mucho de lo que es Aaron Rodgers ¿no? Aaron Rodgers y de lo que se le critica mucho es que juega para él no juega para el equipo y él pues él se lleva muchos reconocimientos pero pues con el equipo nomás no puede ganar Aaron Rodgers es el más valioso ofensivo del año el Copper Cup yo Copper Cup se lleva una temporada súper completa ¿no? o sea Copper Cup fue el mejor jugador o más galardonado este año se llevó la triple corona mejor más yardas más recepciones más touchdowns creo que es la triple corona como receptor jugador ofensivo del año me parece que también por ahí le dieron otro uno que es de votación popular y aparte se lleva el MVP del Super Bowl ¿no? o sea Copper Cup miren no les cuento está chido lo de Copper Cup hay que ver su situación contractual no sé cómo esté su contrato cuántos años le queden o si está bajo contrato o le tienen que renovar no sé pero Copper Cup va a valer ¿para qué les cuento? este señor se va a cotizar muchísimo y lo de los Rams les va a durar un año más como a Tampa porque yo siempre pensé o sea si los Rams ganan el Super Bowl van a poder sostener este equipo un año más perdón como le hicieron los bucaneros fueron campeones y todo este año pudieron conservar a todos sus jugadores yo creo que los Rams va a ser por ahí la misma cosa los Rams van a el hecho de haber ganado el Super Bowl les da para poder conservar este equipo un año más pero después se les va a venir la noche a los carneros están prácticamente desarmados en draft hasta 2024 creo que tienen la primera ronda van a deber hasta las chanclas con todos los contratos que han tenido que dar con todas las superestrellas que trajeron si valió la pena ya valió la pena porque ya ganaron el Super Bowl pero se les va a venir la noche después y luego Copper Cup el dineral que va a querer ese señor para qué les cuento entonces lo de Copper Cup es ahorita todo es alegría en Los Ángeles pero después se les va a venir la noche San Francisco tiene un futuro bien prometedor en la división porque miren los dos cardenales nomás no se siguen desinflando y no les va a aguantar mucho muchos jugadores también que tienen Kyler Murray se va a empezar a quedar solito los Seahawks están prácticamente en reconstrucción los Seahawks ya están ahorita en un proceso en el que tienen que decidir si se van a quedar a Wilson o no si se van a quedar a Bobby Wagner o no y qué van a hacer con Pete Carroll etcétera etcétera o sea los Seahawks ahorita se les vienen unos años muy negros y los Rams yo creo que para la temporada 2023-2024 ya van a tener muchos problemas y San Francisco está haciendo las cosas muy inteligentes para poder seguir manteniendo un equipo bien competitivo los próximos 5 años al menos creo que San Francisco en ese sentido tiene mucha ventaja sobre nuestros rivales de división San Francisco va bien digo también se nos vienen contratos el de Divo Samuel el de Nick Bosa pero pues no se compara con el dinero que tiene que pagar Rams con la nómina que tiene San Francisco ha sabido ir administrando bien sus lanas los contratos etcétera etcétera y ha llegado buen talento vamos a ver que llega este año pero bueno estaba yo con lo de los NFL Hunters Cup por Cup defensivo del año TJ Watt me parece merecidísimo TJ Watt igual que Cup por Cup creo que los dos son merecidísimos ofensivo y defensivo del año novato defensivo del año Micah Parsons novato ofensivo del año Jamar Chase Justin Tucker el momento de la temporada con el gol de campo de 66 yardas y bueno por ahí hubo muchos el regreso del año fue Joe Burrow también me parece merecido creo que Joe Burrow después de romperse la pata en su segundo año llegar al Super Bowl merecidísimo lo que me sacó mucho de onda de los NFL Hunters a mí a mí Pablo es yo estoy de acuerdo que Divo Samuel no fue el ofensivo del año pero creo que valía al menos un voto para él y no se le dio ni un solo voto estoy de acuerdo que Joe Burrow era el regreso del año pero Nick Bosa dio una gran temporada y tampoco le dieron un solo voto no Mike Brave el solo coach del año está bien pero lo que hizo Shanahan también no no se merecía al menos un voto no entonces creo que creo que fue muy fueron muy ignorados los 49 fueron como se dice en inglés disrespectful fueron irrespetados se nos faltó mucho al respeto en estas premiaciones no se consideró a muchos jugadores inclusive en el Pro Bowl el blindbacker de los Riders jugó mucho menos tuvo números más bajos que Fred Warner y Fred Warner no fue llamado al Pro Bowl etcétera etcétera creo que la NFL últimamente desde hace unos años se mancha mucho con San Francisco en muchos sentidos algún día haré un programa especial hablando de esto porque hay muchas cosas que a mí me están haciendo ruido alrededor de la franquicia y cómo se comporta la NFL con los 49 a veces pero bueno me parece que fue una falta de respeto a la organización no tomar en cuenta ninguno de los Niners en los NFL no porque ganaran pero ni un solo voto Trent Williams el jugador mejor votado yo sabía que no iba a ganar el MVP y yo no digo que se lo dieran pero al menos un voto a un liniero de ese calibre tampoco entonces bueno NFL Hunors que pues bueno yo creo que es más cómo se llama esta cosa nepotismo y cosas así no sé pero bueno ahí estuvieron los premios que se dieron se reconoció a lo mejor de la NFL y pues ahí estuvo lo único que sí estuvo chido dentro de todo esto es que ya se nombraron a los que van a entrar al salón de la fama en esta clase del 2023 o 2022 2023 y Brian Young nuestro tackle defensivo Brian Young de aquellas épocas lejanas que todavía le tocó me parece con Jeff García ¿no? este jugadorazo va al salón de la fama el señor Brian Young y eso es un orgullo el año pasado fue John Lynch este año ya es Brian Young de alguna manera seguimos importando jugadores al salón de la fama porque este equipo si algo de algo no ha carecido generación tras generación aunque de repente el equipo no camine son jugadores muy talentosos nos quedaron a ver a Patrick Willis Patrick Willis también estaba por ahí entre la terna y no lo eligieron y yo creo que ya le toca a Patrick Willis pero bueno el que le haya faltado el anillo es a lo mejor el punto que lave pero Brian Young tampoco entonces bueno o Brian Young si ya ni sé miren la neta es que yo creo que se le está faltando también el respeto a Patrick Willis yo creo que se merece un anillo de Super Bowl ser reconocido perdona para el Salón de la Fama creo que es el segundo intento o la segunda vez que está ahí nominado y no lo seleccionan pero bueno Brian Young si va y eso es bastante chido que bueno por Brian Young orgullo niner vientos por él que más Joe Montana habló hay que hablar de mi goat para no decir el goat de mi goat y el señor Joe Montana habló y dijo que él siente que Trey Lance aún no está listo para la NFL ¿no? anteriormente Montana había dicho que tal vez los 49 ya tendrían que pensar en cambiar a Garópol y ahora sale a decir que él siente que Trey Lance todavía no está listo y que él se hubiera quedado un año más a Jimmy Garópol miren yo jamás me voy a atrever a cuestionar las palabras de Montana nomás ahí se las dejo ahí se las dejo ¿no? eso dijo Montana y por último pues bueno la NFL ya confirmó que vienen a México van a ir a varios países ¿no? Alemania Gran Bretaña no sé qué otro país por ahí tienen contemplado pero la NFL ya comunicó que sí viene a México este año obviamente esperemos que no pase nada con la pandemia y que no sucedan este tipo de situaciones que han estado cancelando eventos ¿no? pero la NFL ya comunicó que sí vienen a la NFL lo cual lo cual para que no nos hagamos bolas lo cual todavía no quiere decir que sí vayan a ser los 49 John Sutcliffe tiene muy buena información de primera mano y él ha dicho que lo más probable es que sean los 49 contra los Cardenales semana 11 lunes por la noche por ahí del la vez pasada les dije 11 de noviembre pero como tico la semana más bien es semana 11 y creo que va a ser 14 o 15 de noviembre ¿no? por ahí va a ser lunes por la noche la fecha tentativa y los rivales tentativos que podrían pisar suelo mexicano lo cual creo que sería una gran alegría para nosotros como afición señores este ¿qué más? pues ojalá ojalá seré porque yo estoy pensando si se hace ese juego quiero hacer una convivencia grande con toda la faithful que se quiera lanzar a ver el juego porque va a ser en el estadio azteca me gustaría hacer un fiestón con toda la faithful de todos lados que vengan por acá y los de por aquí ¿no? pero bueno y ya por último señores anunciarles miren el domingo hice la dinámica les hice el en vivo para anunciarles la dinámica para ganarse el jersey que desde la semana pasada les avisé el jersey de Jerry Rice este jersey de Jerry Rice mi buen carnal David es lo no este va a ser para alguno de todos ustedes es el original versión militar ¿no? de Jerry Rice ahí está este bonito jersey ya les anuncié la dinámica el 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 domingo en el en vivo ¿no? yo entiendo que no pudieron estar de repente muchos estábamos todos con lo del Super Bowl pero bueno ahí está el video ahí les expliqué la dinámica pero se las voy a repetir la dinámica para que puede participar cualquiera miembros del canal y suscriptores cualquiera pueden participar para ganarse este jersey nuevamente ojalá el que se lo gane si lo necesite que no tenga nada de los 49 o si conoce si se lo gana y no lo necesita y conoce a alguien que sea muy fan y no tenga nada ojalá se lo pueda dar yo no puedo controlar eso imagínense tendría que hacerle un estudio socioeconómico a todos está cañón pero eso me pidió el buen David ¿no? que ojalá se pudiera dar a alguien que lo necesite pero la dinámica es la siguiente ¿no? está bonito yo creo que lo vale porque el el premio no es cualquier cosa no es un jersey original ustedes saben que estos no cuestan tres pesos entonces ahí les va son cuatro preguntas que me tienen que contestar y me tienen que mandar al correo que les voy a poner aquí abajito muchos ya lo saben muchos no pablo comechica pablo40y9 arroba gmail.com o pablo49 arroba gmail.com me van a mandar las respuestas a estas cuatro preguntas todos los que me las manden correctas de aquí al viernes bueno desde ayer domingo al viernes van a entrar el viernes se cierra este ya la convocatoria ya los que manden sus respuestas el sábado ya chafiaron le tienen hasta el viernes hasta las 12 de la noche del viernes para mandar sus respuestas correctas los que las tengan correctas van a entrar en el sorteo para rifar este bonito jersey edición militar lo vale así que también quiero ver si sí les interesa porque pues si no les interesa y no le echan ganas pues para qué ¿no? pregunta número uno miren durante toda la temporada yo saben que hice mis simulaciones jugando Madden de toda la temporada en mis gameplays que estuve subiendo los sábados o sea hacían Twitch y luego lo subía a los sábados entonces dentro de mi simulación ahí les va la primera pregunta tomando en cuenta la primera que subí el 11 de septiembre que fue el primer juego contra los leones de Detroit el primer juego de temporada regular contra los leones 11 de septiembre hasta el 29 de enero de este año 11 de septiembre de 2021 hasta el 29 de enero de 2022 que fue el último contra los Rams en el juego de campeonato de la división en mis simulaciones no en la vida real de mis simulaciones que subí ahí les van las preguntas la primera es de todas esas simulaciones de todos los juegos de la temporada hubo un par que no subí hubo un par que no jugué y que no subí me tienen que decir cuáles fueron esos dos juegos que no jugué y que no subí obviamente al canal la primera pregunta la segunda es ¿me tienen que decir con qué jugador anoté más touchdowns en mis simulaciones? esa es la que está más entretenida me van a tener que decir con qué jugador anoté más touchdowns que no sea coreback no que no sea ninguno de los corebacks que jugué sino receptor corredor o defensivo no sé o pateador no lo sé ¿quién anotó más puntos de mis jugadores en mis simulaciones? esa es la pregunta número dos la pregunta número tres de todos mis programas que he subido desde el 2018 todos mis videos ¿cuál es el que tiene más reproducciones de todos mis videos que he subido? entra canal 49 entra podcast entra vida de jugadores entra en vivos entra este ¿qué más? todos todos los videos que he hecho entran ¿cuál es el video que más reproducciones tiene en mi canal desde que empecé hasta la actualidad? ¿cuál es el video que más reproducciones tiene? y la pregunta número cuatro son cuatro preguntas la última la pregunta número cuatro me tienen que decir ¿en qué fecha subí mi primer la fecha exacta ¿no? tal día de tal mes de tal año la fecha en que subí mi primer video de YouTube donde anunciaba que empezaba canal 49 es un video muy cortito que se llama canal 49 próximamente me van a decir ¿en qué fecha subí ese video? esas son las cuatro preguntas que me van a tener que mandar las respuestas a mi correo electrónico y los que las contesten correctamente de aquí al viernes van a entrar en la rifa para el jersey y de Jerry Rice ¿sale? entonces pues bueno hasta aquí dejamos el podcast señores seguimos con el contenido vamos a seguir hablando de muchas cosas les digo se viene mucha 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 información de los Niners se vienen noticias muy chidas se viene una gran campaña para el país de los Niners que quiere hacer crecer su afición y ya les estaremos informando pero bueno les mando un gran abrazo hermanos cuídense mucho mucha buena vibra disfrutemos este offseason también se pone muy bueno y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners y ya lo saben y ya lo saben y ya lo saben Gracias por ver el video.